En un viejo almacén del paseo voló, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio era piento, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión, ponga amigo atención. ¿Sabe qué es? Condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse tras de ella mi alegría se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, con el hombre que la tiene pa' su bien o que se lleve, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo tajo con el filo es un traición. Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar, el recuerdo de la que fue mi único amor, para ella he de ser como el trébol de olor, que perfuma la vida al que lo va a arrancar, y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, si por seros un hombre a otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. ¿Sabe qué es? Condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse tras de ella mi alegría se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, con el hombre que la tiene pa' su bien o que se lleve, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo tajo con el filo es su traición.